Fernanda Vega, ¿cómo está? Gusto, saludarte. Hola nuevamente, Hugo. Claro, es un tema educacional el que queremos destacar en esta oportunidad, pero con una medida bastante innovadora, porque sabemos que en diciembre justamente se desarrollan las licenciaturas, las graduaciones de los estudiantes de cuarto medio, de octavo básico. Sin embargo, que por la emergencia sanitaria esto ha cambiado y los establecimientos justamente se han tenido que replantear la forma de conmemorar y despedir a sus estudiantes. Participamos de una bastante innovadora que se realizó en el estacionamiento del Teatro Regional. No sé si ya estaremos viendo las imágenes para que la gente se pueda hacer una idea al respecto. Fue prácticamente como con una temática de autocinema. Los estudiantes junto a sus familias asistieron en sus vehículos y poco a poco los iban llamando hasta el escenario, pero ellos no iban caminando, sino que pasaban en los vehículos junto a su familia. Así que se desarrolló esta licenciatura del colegio Bio Bio. Los estudiantes de octavo básico se despidieron de una manera bastante distinta, bastante emotiva y tuvimos la oportunidad de conversar con los estudiantes, con los protagonistas de esta jornada. Así que te invito a que escuchemos sus declaraciones. La verdad es que es un poco diferente a lo habitual por la cuarentena. Hay que respetar todas las medidas y es lo que toca. La verdad es que, como te digo, es especial, porque nunca se había visto algo así. Para mí me parece bien, porque como estamos en la cuarentena y nos llenamos esta oportunidad de hacerla, de hacer la licenciatura. No, eso va a ser un recuerdo, un recuerdo para mí y para todos mis compañeros. ¿Les parecía bien acomodándose a esta nueva dinámica, a esta nueva forma de licenciarse que pensaban que iba a ser totalmente diferente en tiempo atrás, antes de esta emergencia sanitaria? Pero bastante conformes y contentos de la manera innovadora, como indicábamos, que buscó este establecimiento para poder conmemorarlos. Una opinión que, obviamente, los padres también compartían y pudimos conversar también con algunos padres ya apoderados. Toda la mañana, de las 7 de la mañana, lavando el auto, empezamos con pintarlo, ordenarlo, para esta ocasión que es una vez en la vida. Mira, de verdad que para nosotros es muy emotivo porque les dieron la oportunidad de hacer su licenciatura y tomaron todas las precauciones. De hecho, no se va a olvidar. Y es nuestro hijo, así que hay que apoyarlo con todo nomás. Estamos esperando ahora llegar a la casa para seguir celebrando. Claro, se prepararon con tiempo desde muy temprano, arreglaron los autos, los decoraron con globos, con algunos mensajes para sus hijos y para poder seguir también festejando este cierre de una linda etapa de los estudiantes en sus hogares con todas las medidas de prevención, Hugo. Sí, por lo menos va a ser un recuerdo súper distinto. Yo no sé si tú te acuerdas de tu licenciatura de octavo básico, pero probablemente esta actividad que se desarrolló de manera tan distinta va a ser un recuerdo inolvidable para ellos y para sus familias, dentro de todo lo malo que representa. Te cuento, te hago una infidencia, Fernando. Yo ayer me retiraba a mi casa, eso de las 7 de la tarde, después de trabajar acá, y todavía andaban celebrando en las calles de Concepción, andaban recorriendo con caravana, porque vi los mismos autos que mostraste aquí, los mismos autos los vi celebrando eso de las 7 de la tarde, así que efectivamente se fueron a celebrar después de. Ahora, se celebraba, claro, cada uno en sus vehículos, ahí manteniendo el deslazamiento y todo eso. Es una buena iniciativa. Muchas gracias, Fernanda. Muy buenas tardes, Hugo. Ah, no, pero espérate, espérate, me dice que tienen a la directora también. Sí. Yo pensé que me estabas cortando, pero eso no lo hice. No, 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 me corrigo, soy yo el que me adelanté, soy yo el que me adelanté. Ah, perfecto. Bueno, sí, pudimos conversar también con la directora del establecimiento, porque queríamos saber cómo se les ocurre, obviamente, esta idea bastante innovadora. Yo no he visto en otra parte de nuestro país de esta forma de poder desarrollar estas licenciaturas y nos contaron un poco el contexto, entonces, que llega a esta idea final en el teatro regional. Así que escuchemos. Yo creo que este año ha sido un tremendo desafío en todo, ¿ah? Y pensar en despedir a nuestros niños también significó otro desafío. Así que ahí con los docentes, principalmente conversando qué hacer con los chiquillos, pensamos en buscar un lugar que nos permitiera reunirnos. Así que la municipalidad fue muy amable en prestarnos este espacio para generar este lugar. Es una idea que nace de los profesores y del profesor jefe, que tenía muchas ganas de poder hacer esto. Y bueno, aquí estamos para apoyar y para concretar las grandes ideas, como esta. Es una gran idea. Efectivamente, tenemos un protocolo que está validado por la autoridad sanitaria. Hemos estado realizando, en la menor cantidad de casos, algunas licenciaturas presenciales, especialmente en los sectores rurales, pero la mayoría son licenciaturas que están asociadas a ceremonias virtuales. Por lo tanto, hemos tenido una gran cantidad de ceremonias, actividades, reflejando el término de una etapa de la vida de nuestros estudiantes. Bueno, ahí escuchábamos, Hugo, las declaraciones tanto de la directora, que daba cuenta entonces cómo nace esta iniciativa y esta celebración, porque finalmente fue en un contexto totalmente diferente, no con esa música tan emotiva, típica de las licenciaturas, sino que con bastante alegría. Y por otra parte, también al director ejecutivo de Andalien Sur, Gonzalo Aravena, que daba cuenta de que cumplían totalmente con el protocolo, y que obviamente fue una licenciatura totalmente diferente a las demás, que la mayoría se estaba desarrollando de manera online, y otras en sectores rurales de nuestro sector se pudieron desarrollar de manera presencial, obviamente también con todas las medidas sanitarias. Sí, en el sur de nuestro país hubo una situación similar, pero a veces el colegio que se montó, o más bien el director y el jefe curso, o el profesor de curso, se recorrían, iban a los domicilios de los alumnos a titularlos de esa manera. Fue algo también bien... Son maneras que tiene la gente para efectivamente avanzar y dar por chequeado, digamos, esta licenciatura, en este caso de octavo año básico. Muchas gracias, Fernanda Vega. Muy buenas tardes, Hugo, que estén muy bien. Ahora sí, terminamos. Gracias, Fernanda. Ahí está la colega Fernanda Vega con información de orden educacional.